Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud durante la administración de Felipe Calderón, denunció la noche de este miércoles que fue asaltado junto con su esposa y sus dos hijas en la colonia obrera, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX. Todos estamos bien. Pero caray qué sentimiento de indefensión en mi amada ciudad, escribió en su cuenta de Twitter. Además, Salomón Chertorivsky menciona en su publicación las cuentas de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSC, y la del Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, fue la unidad de contacto del secretario de la SSC CDMX quien contestó al llamado del político. Mientras que, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, hizo contacto por el mismo medio con el exfuncionario para que realizara la denuncia correspondiente de los hechos. Y el Consejo Ciudadano MX le ofreció asesoría jurídica y psicológica inmediata, gratuita. En el tuit, el secretario especifica que el asalto sucedió en la calle José Tomás Cuellar, en la alcaldía antes mencionada, Salomón Chertorivsky aclaró que él y su familia se encuentran bien pero con sentimiento de indefensión. Incluso, luego del mensaje, otros políticos como él también el secretario de Salud, José Narro y la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, contestaron con mensajes de solidaridad y apoyo.